Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por su alabanza, por el ministerio, por la congregación, por su mensaje Señor Padre en este momento levantamos Señor nuestras almas, nuestro corazón Señor te lo entregamos a ti Señor Que en este día, esta tarde, día domingo Señor que su presencia, su gloria se derrame Señor aquí en estos altares Que hoy Espíritu Santo usted va a comenzar a trabajar, a fluir cada corazón, cada mente Señor Pedimos Señor que comience a tocar cada corazón que aquí está Señor A lo mejor a alguien aquí que no te conoce pero tú vas a comenzar a establecer esa alma Esa alma tiene un propósito de vida y esa alma está aquí porque tú vas a comenzar a reconstruir esa vida Señor que en este día sea de tu bendición, sea de ti Señor que tu poder se manifiesta en esta tarde Señor Que sea de tu gloria, que sea de ti Señor, más de ti y menos que nosotros Señor Porque el reino viene del cielo a la tierra para darnos el poder, darnos la manifestación Te damos gracias Señor en el nombre poderoso Cristo Jesús y el pueblo dice amén, amén, amén Buenas tardes hermanos, mucho gusto denos un aplauso al grupo de alabanza Estamos muy agradecidos porque este equipo de alabanza es algo muy especial que los mueve el corazón Pero también ellos son un instrumento del poder de Cristo que le da la fuerza para nosotros poder seguir adelante, amén Gracias, gracias Bueno pues buenas tardes hermanos saludos a todos las redes sociales que los están mirando Desde entre medio los canales de YouTube, Instagram y Facebook saludos a todos de Tijuana, México, Guatemala Todas partes de las naciones del mundo estamos muy agradecidos de estar aquí en esta tarde Cuántos están contentos en este día, contentos porque ya estamos en el mes de junio no Cuántos les gusta el verano, venimos a verani, cómo se dice veraniar no, somos del verano A mí me gusta mucho el verano pero si no tienes aire acondicionado estamos en problemas Bueno pues hermano ha sido un placer, estoy muy muy contento porque no solamente es un mes de junio Pero estamos en un mes de aniversario, cuánto les gustan los aniversarios ¿Por qué aniversario? estamos celebrando 18 años de aquí de nuestro campus The Wayward Outreach, estamos muy agradecidos con Dios primero porque si no fuera por Dios No tuviera donde estamos en este día y número dos le quiero dar gracias a nuestro pastor Marcos García Si lo están mirando pastor gracias, gracias, gracias pastor Marcos y Lisa Estamos muy agradecidos porque ellos fueron los fundadores de esta iglesia Hace más de 18 años así como comenzamos en poquitos fuimos a tocar puertas Y se fue a hacer evangelizar a las calles pero por una bendición, por una obediencia Hoy cumplimos 18 años este mes de junio y por eso que podemos ir no solo a evangelizar Pero se están predicando a todas partes de las naciones del mundo Tenemos una iglesia en África que es en Kenia, en Tijuana México Tenemos una en Arizona y más que todo ahorita en el campus de Pomona y Los Ángeles ¿Cuánta gente viene de Los Ángeles aquí? ¿Alguien de Los Ángeles? ¿Los Ángeles? Ok, gloria a Dios, amén, amén Bueno pues mi nombre es Luis, estoy muy agradecido de estar en este día con ustedes Vine aquí humildemente a compartir la palabra del Señor Estoy muy agradecido de estar aquí, ya sentía que los extrañaba mucho La semana pasada, el fin del pasado tuvimos aquí pero tuvimos algo muy bonito Un gran encuentro en la Ciudad de México en el otro lado por Ensenada que se llama Camalú Y ¿Cuántos fueron con nosotros a Camalú? Levanten su mano aquí, gloria al Señor Les invito que en la próxima gustaría más información de ese viaje Cómo poder ser voluntario, les invito que después del servicio le podemos dar más información Pero la presencia de Dios se movió allá y la verdad mente que fue algo Un avivamiento bien grande, humildemente porque había muchos niños Muchas familias a pesar si usted piensa que la pobreza se ha visto aquí Piénsalo dos veces, allá hay más pobreza que aquí en los Estados Unidos Pero aún no fue por la necesidad que se le fue a dar comida Pero fue por un toque de Cristo que se le dio en el corazón a ellos Y eso es lo que más importa es la relación de Dios, amén Bueno vamos a comenzar si tienen, si tienen en su Biblia Traen su Biblia, tableta, celular, un cuaderno En este momento les invito con ustedes la escritura Mateo Vamos a comenzar con Mateo 28 capítulo 19 Gloria al Señor, amén Y dice la palabra de Dios dice por tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, dice que vayan a ser discípulos ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús, amén Hoy vamos a aprender el título de hoy es cinco marcas de un verdadero discípulo Dígale a su vecino un verdadero discípulo El significado discípulo es un seguidor, alguien que sigue la vida y enseñanzas de otra persona En estas vidas, en este momento el discípulo tiene mucho que ver No es tanto el creyente Todos aquí somos creyentes de Cristo Todos amamos a Cristo Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo Si tú vas le dices a alguien ¿Tú crees en la Biblia? Si, eres un creyente de Cristo Si, pero también vas a disipular No sé que es un discípulo La verdad mente que Dios dice que un discípulo es alguien que va más allá todavía Que quiera aprender las cosas de Cristo De las enseñanzas que Dios los da Por eso que en estos días tenemos que se llaman grupo de crecimiento Y tenemos guerreros santos ¿Por qué yo hablo de esto? Porque cuando uno viene al altar A lo mejor después del fin de este servicio Hay personas que no solamente le dicen Tú quieres conocer a Cristo como tu Salvador Pero también hay mucho más de aprender Y lo que quiere decir el discípulo es Quiero aprender y que Dios me llene más del Espíritu Para poder yo disipular a alguien más Amén, amén El problema no es que no haya suficientes creyentes Pero no hay suficientes discípulos Una cosa es tener creyentes Pero no hay suficiente discípulos Amén La Biblia dice que la cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos ¿Qué es la abundancia? Algo en crecimiento Algo que Dios tiene grande Una cosecha grande que Dios quiere para nosotros ¿No? Eso es muy importante Porque el ministerio puede estar bueno Puede estar bueno Pero el problema es que mucho Y eso yo me lo incluyo yo mismo Porque no somos suficientes Los discípulos para salir afuera No necesariamente a la calle Sino que cuando se necesita una ayuda Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios Olvídense de mí Olvídense de los pastores Pero a quien es A Cristo Jesús ¿No? Porque la verdad mente hay que Hay que recordarnos Que Dios es el que cambia corazones Dios es el que da el milagro Si estamos muy agradecidos Que Dios lo sacó de una enfermedad ¿Por qué no podemos nosotros Ser tan agradable Y servirle a Cristo Jesús? Amén Entonces sí que hay una diferencia Acuérdense que la cosecha Siempre va a estar muy poderosa Muy grande Y hay mucha necesidad En este día yo te voy a hablar De cinco marcas De un verdadero discípulo Hay discípulos Y también hay verdaderos discípulos Dice aquí que Jesucristo Escogió a sus discípulos Y les dijo Ven y sígueme Yo te enseñaré a ser Pescadores de hombre Yo tengo algo para ti Dígalo a su vecino Yo tengo algo para ti Yo tengo algo para ti Dice Jesucristo ¿No? Dice que Cristo Usted puede ir a disipular Puede ir a las calles Puede ir a tocar almas Pero Dios siempre te bendice Siempre tú tienes Tú tienes un premio Que Dios tiene para ti Nunca pienses que tu problema Primero Tú vas a tener tu problema Y después pides hacer un ministerio Señor yo tengo mil problemas Así que no te puedo servir Primero necesito arreglar mis problemas Antes que yo pueda ir Han pasado muchas personas así ¿No? Yo me acuerdo que antes de entrar a Cristo Digo no yo primero tengo que arreglar mis problemas Antes de ir a la casa de Dios Pero Dios dice Ven así como tú estás Dice Dios tráeme tus problemas Ponlas en mis manos Y yo seré el Dios redendor Que puedo arreglar ese problema para ti El problema nunca es Que tú Tú no eres Dios para cuestionar Que tú vas a arreglar tu problema El problema es Dios que va a ser El milagro en ti Amén Dios tiene un propósito Por cada uno de nosotros Y el propósito es para darte Vida eterna en primer lugar Es para qué Para darte que Vida eterna Si no tenemos vida eterna Entonces no conocemos a Dios No podemos ser salvos Pero si tenemos un corazón puro Y tenemos la vida eterna en Cristo Entonces eso quiere decir que Dios Funciona en nuestro corazón Que no los preocupamos de nada más El llamado es Ir a discipular El llamado es Ir allá afuera Tenemos mil problemas Yo sé que todos tenemos problemas Yo tengo los míos Todos tenemos todos problemas Pero eso lo va a estancar Es la pregunta Eso te va a estancar No servirle a Cristo Eso te va a parar De no servirle a Cristo Si un hermano te ofende Eso te va a parar Si o no Estamos hablando de verdad Eso no te va a parar El discipulado se vive En tiempos de etapas Duro y difícil Tenemos que salir adelante El discípulo Si Cristo hace más De dos mil años Vino a la tierra Él vino que darles un ejemplo Cómo ser discípulos Cómo ser pescadores de hombres Todos aquí somos pescadores de hombres Porque alguien Los invitó a la iglesia Ustedes no llegaron aquí Por un accidente Ustedes son un propósito Del ANN de Cristo Jesús Dios lo trajo Con un propósito Y ustedes están aquí Porque Dios Va a ser un milagro En tu vida A lo mejor ya Dios Ya lo hizo Dale un aplauso Tiene que agradecerle a Dios Eso es un agradecimiento De Cristo Jesús A lo mejor Dios Ya hizo el milagro Pero no te has dado cuenta Hay algunas que no lo hemos dado cuenta Pero hay un Dios Redentor y poderoso Que hoy lo va a hacer en ti A lo mejor hay más promesas A lo mejor tienes promesas A lo mejor dice Señor Yo tengo una promesa hoy Yo no me voy a rendir Pero yo sé que las promesas Vienen con premio Vienen con un don Que Dios te va a dar en ti Amén Dice Mateos capítulo 15 Versículo 8 Amén Gloria al Señor La palabra de Dios dice Este pueblo Me honra con sus labios Dice el Señor Pero sus corazones Están lejos De mí Una cosa es honrar Con los labios Una cosa es venir aquí Alabar a Cristo Una cosa es venir a predicar La Biblia Una cosa es leer la Biblia Una cosa es estar en agradecimiento Con Cristo Pero la otra cosa Nuestros corazones Están lejos Pues de que usted está hablando Pastor Cuál es el motivo De este llamado Que está pasando aquí Dice Dios Yo no solo quiero Un corazón dispuesto Que pueda ir Allá Cuando yo lo mande De una evidencia Cuando hay batallas Que te enfrentas Muy duros Pero hay un Dios Redentor y poderoso Dice tú dame tu corazón Está cerca Permanecido en mí Y yo haré lo En ti El problema es Que no solamente Hay que Lavarle a Cristo Con sus labios Pero hay que tomar Acción a su palabra ¿Cuánto cree Que hay que tomar Acción a su palabra? Ya es tiempo Hermanos Que tenemos que tomar Acción Ya no estamos En momentos de antes Hay momentos difíciles Tantas cosas Que están pasando Alrededor del mundo En nuestras naciones Balaceras Se han metido A la escuela Los niños A balaciar Es un demonio Que está tratando De atacar Amén Entonces Que tenemos que hacer Tomar acción A nuestra palabra Tenemos que ir A profetizar A declarar Su palabra Afuera Ya es tiempo Que necesitamos Salirnos De nuestro Conforte De nuestra Comunidad Ya no estamos En ese momento Ahora tenemos Que salir Porque la palabra Bien clara Dice Podemos honrar El día domingo Aquí A su palabra Pero que tú Estás haciendo El lunes Que estás haciendo El martes Que estás haciendo Entre semanas Dice Dios Enferrate en mí Conoce mi palabra Come de mi palabra Dice el Señor Come de mi palabra Y espiritualmente Dios te va a comenzar A ungirte Amén Gloria al Señor Dice que Descubriremos Que Jesús No sugiere Que nos convirtamos En discípulos Jesús Nunca jamás Va a obligar A nadie Hacer lo que Su llamado Sea Acuérdese Que es una Decisión Es una Decisión Que nosotros Hemos Hecho Usted está aquí Por una decisión Usted se levantó La mañana Se tomó Se tomó Su café Primero se bañó Se tomó Su café Y luego Tomó Una decisión De venir A la iglesia Así o no Usted está aquí Porque usted está Bendecido Ungido No Está ungido No Está ungido No Estamos Ungidos Porque venimos Aquí a oír La palabra De Cristo Estamos aquí Porque tomamos Una decisión Y la decisión Fue correcta Hoy domingo Hoy domingo En una tarde Aquí Alguien estuviera En la alberca Yo tengo Una piscina Si no viniera A la iglesia Estuviera en la alberca La estuviera mintiendo Porque no me gusta Tanta el agua En la alberca Pero el caso Está que Tenemos que tomar Una decisión Y lo doy Gracias al Señor Que ustedes están aquí Y también le doy Gracias A las redes sociales Te comprendo Hermano Hermana Si estás mirando De tu trabajo Estás en la cocina Estás mirando Aquí la palabra Del Señor Bien bendecido Porque tomaste La decisión Correcta Así que no le cambies El canal Amén No le cambies Pero Él lo ordena Afortunadamente Deja muy claro Como se ve Ser un verdadero Discípulo Hoy cubriremos Cinco marcas De un verdadero Discípulo Y la forma Es en que Podemos Aplicarlo Número uno Ama Y sigue A Jesús Dile a tu vecino Ama Y sigue A Jesús Amar a Dios Significa Ponerlo Por encima De cualquier Otra persona En nuestra lista De prioridades No de hacerlo Al revés Yo no puedo Amar a mi esposa Primero a Dios Mi esposa sabe Que yo amo A Cristo Primero Que Dios Es mi único Amante En primer lugar Ella lo sabe Porque si ella Es número dos Yo puedo ser Un mejor esposo Porque si no Puedo hacer eso Como yo puedo Entender mejor A mi esposa Como yo puedo Entender a mis hijas Como puedo Hacer las cosas Por eso Bien claro Lo dice aquí Ama y sigue A Jesús Una cosa Es amar Y una cosa Es seguir Si amo A Cristo Y no sigo A Cristo Como puedo Obedecer La verdad Que no puedo Hacer eso Lo mismo Lo mismo Es Cristo Dice Dios Amame Y sígueme Eso es hablar Con poder Y acción Eso no es Solamente De echarte En tu sofá Cuando hay una necesidad Es amar Y seguir Si no podemos Seguir Como podemos Amar Amén En Lucas Capítulo 14 Versículo 26 a 27 Y dice La palabra De Dios No puede ser Mi discípulo A menos Que me ames Más De lo que amas A tu padre Y a tu madre Y a tu esposa Y a tus hijos Y a tus hermanos Y hermanas No puedes seguirme Dice el Señor Ahí va la palabra De nuevo No puedes Seguirme A menos Que me ames Más De lo que amas A tu propia vida No puedes ser Mi discípulo A menos Que lleves Tu propia cruz Y me sigas Dice la Biblia Toma tu cruz Y sígueme Dice El Señor Nadie aquí Pone A sus hijos Nadie aquí Pone a su trabajo Nadie aquí Pone a su ministerio Antes que Dios Si Si lo has hecho Tienes que ser liberado No te creas Tienes que poner Primero Es tu prioridad Que es tu prioridad Dios primero Si estás casado Tu esposo O tu esposa Número tres Que es Tus hijos O tus hijas Cuatro Que es Tu trabajo Y quinto El último Es que tu ministerio Nadie hacemos Las cosas Al revés Sino que ponemos Las cosas En prioridades Si podemos Poner a Cristo Primero Entonces eso Quiere decir Que tu vida Va a funcionar A lo correcto Yo me acuerdo Que mucho antes Yo ponía el trabajo Antes que Dios Yo creo que lo he dicho Anteriormente Primero puse A Cristo Primero Trabajaba Siete días A la semana Si Dios Hubiera dado Ocho Ocho días También hubiera Trabajado O sea que mi ídolo Era el trabajo Antes que Cristo En esos momentos Era hasta la avaricia Pudo haber llegado En ese momento Solo en pensar En dinero En solo empezar Pero que tanto Es el dinero Más importante Si tu corazón Está vacío Hoy Dios te dice No es tanto Lo que tú pones Adelante Y no pones A Dios Primero Porque tu corazón Puede ser Vacío Y puede ser Que penetrado En oscuridad Amén Por eso es muy Importante hermanos Lo que acabo De decir es Poner tus cosas De Dios En prioridad En prioridad Que leer tu Biblia Estar en devoción Seguir los caminos De Cristo No solamente Cuando tú tengas Una angustia Tengas un problema Que tú vas a Seguirle a Cristo Nadie vino aquí Con una angustia Un problema Y estás tocando fondo Entonces vas a comenzar A servirle a Cristo Dice Dios Tú me sigues En tiempos difíciles En tiempos buenos No importa la etapa La etapa Que tú vives hoy No sea tu etapa La verdad No sé Tu necesidad En este día Pero Dios Va a comenzar A trabajar Porque tú Pusiste a Dios En primer lugar Amén 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 Dice A quien amas Más Determina Para quien vives Yo no puedo decir Que yo amo A mi esposa Antes que Dios Porque la verdad Mente Mi esposa No es Dios En segundo lugar Mi esposa No puede Llenarme El corazón Como Dios Lo puede hacer En mí Si Dios Puede llenarme A mí Yo puedo llenarla A ella Si Dios Puede llenarla A ella Ella me puede Llenar a mí Así es como Funcionan las cosas De Cristo Y si no estás Casado Eso quiere decir Que primero Busca a Cristo No busques No busques Al príncipe Porque el príncipe No te puede dar Lo que Dios Te puede dar Porque primero Tú te vas a llenar Del Espíritu Santo Para que Dios Te pueda dar Una sabiduría Te pueda dar Un buen camino Y lo último Te puede dar Un futuro Para que así Tu esposo O esposa Puede llegar un día Las cosas No se hacen Al revés Si no se hacen A la orden Amén Cuando más amamos A Dios Vivimos para Él Cuánto amas A Cristo Aquí Todos somos amantes A Cristo Todos somos amantes Al Cristo Amén Predeterminamos Que viviremos Para Él Solamente Ya hemos tomado La decisión De que viviré De acuerdo Con su voluntad Para mi vida Nuestra voluntad Nuestra voluntad Depende de Él Nuestras vidas Depende de Cristo Y así es como Dios Va a comenzar A trabajar Hoy en día Las personas Que más compiten Somos nosotros Somos nosotros Quien Primero tomamos La decisión Que es para mí Si yo le sirvo A Cristo Lo primero que dice Que eso tiene que ver Para mí Eso me va a beneficiar Eso es un interés Para mí Si me sirve bien Y si no me sirve No Quien somos nosotros Para cuestionar A Cristo No somos nadie Acuerdas que Cristo Es el dueño De toda esta galaxia Y la tierra No podemos cuestionar Porque no viene De nosotros Sino que viene Del Padre Amén Dice Hemos hecho El cristianismo Sobre Lo que hay Para mí Que hay para mí Una vez más Que hay para mí Que pasaría Si la vida Fuera más Acerca de Honrar a Señor De darle gloria Al Señor De bendecir A Cristo Más Que pasaría Con tu vida En este momento Hay muchos Que ponemos A Cristo En primer lugar No Y hay muchas cosas Que han cambiado En tu vida No Es para manifestarse Es para darle gloria Es para darle el poder A Dios Porque sin Dios No fuéramos nada Nuestras familias Están bien Nuestra nevera En la casa Hay mucha comida Nuestras cuentas Bancarias Están bien Si o no Si o no Que más le puedo decir Y la cuenta Sigue y sigue Sigue No Pero que pasa Si las cosas Se voltean Y no hay nada Le seguirías A Cristo Le seguirías A Cristo En momentos Difíciles Le seguirías A Cristo Porque No digo Que eso vaya A pasar Pero también Hay momentos De etapas Que tenemos Que abrir Nuestros ojos Nuestros pensamientos Para que Dios Pueda hacer Ese cambio Amén Dios murió En la cruz En el Calvario No solamente Lo hizo Es para darte El amor Fue un amor Verdadero Fue un amor Que se llama Agape Ancondicionalmente No es cualquier Amor De la tierra El amor De Cristo Que él Murió En la cruz Es para que tú Y yo Podemos tener Vida eterna En este día Por eso que dice Bien claro Fue una señal Del amor El amor De Cristo Se vive En nuestros Corazones Y pensamiento Así cuando le hacemos A alguien Bien Hay que serlo Bien No hay que serlo Mal Si alguien Te ofendió No tenemos Que ofenderlo De la misma Manera Tenemos que ser Más astuto Acuérdese que el diablo Es el peor enemigo Y es el que miente Siempre El amor Y la señal De Cristo Es para que nosotros Podemos tener Ese mismo amor Aquellos que los ofenden Para que podemos Amarlos también Tú no vas a tener Un amor fácil Solo porque yo amo A mi hermano Kevin Así no se hace Las cosas Tenemos que levantarlos Y ir a amar Aquellos otros Porque aquellos otros También Dios Los amó De la misma Manera Y tenemos que Tener ese mismo Corazón Denle un aplauso Al Señor Seguir a Cristo Significa Significa Que Él te guíe No que tú Guíes a Cristo Que Él te guíe Si no podemos Ser guiados Por Cristo Entonces Los vamos A perder Un ejemplo Tienes un GPS No En tu celular A veces Tienes que Vencer el GPS Porque no sabes Donde vas Quien es el GPS Tu guía No Hay a veces Que hasta El network Se te despara Y dice Wow ya me perdí Me pasé Tres cuadras Una mía Yo soy uno de ellos Yo a veces Me pierdo Que mi esposa Estestiga Y tengo que Seguir el GPS Yo sé que Muchos Se ríen Pero es la verdad Y que pasa Nuestras mentes Comienzan a decir Pensando que yo Lo tengo todo aquí No yo puedo llegar No me importa el GPS Pero cuando estamos perdidos No podemos Ser que Fiel Y decir la verdad Me perdí Admite lo que me perdí Así es la Biblia Si no podemos Seguir A Cristo Jesús Hay que metir Que la regamos Tenemos que ser Fielmente Decir Señor No pude ser Seguidor de ti Porque yo pensé Que yo estaba en control Pero a veces En la vida Tienes que Dios Tener el control En ti Tú no a Él Porque no somos Nadie más que Cristo Lo puede En ti Cristo Lo puede En ti Diga a tu vecino Cristo lo puede En ti Amén Gloria al Señor Lo contrario Sucede a menudo Que queremos Guiar a Jesús Hacia nuestra Propia Ambición Nosotros no Le podemos Decir a Cristo Nada Absolutamente Nada Él lo sabe Más que todo Sino que Tenemos que ser Fiel a la palabra En su lugar Trata de dejar Que Jesús Te guía Hasta lo más Importante Para Él Número dos Amén Amén Uno a los Otros Amén Dice la palabra De Dios Unos a los Otros No podemos Decir que Amamos a Dios Y una vez más No podemos Amar al prójimo Tenemos que Amarnos Unos al otro Para que Dios Pueda entender El llamado Que tenemos Si no Cómo vamos A poder Hay veces Que llegamos Con un corazón Roto Dolorido Destruido Hay veces Que entre familia Está el odio Pero Como creyentes De Cristo Vamos a Permanecer Ese dolor Vamos a Permanecer Ese cáncer No Tenemos que Voltear El amor Aunque Los duela Pero llamar Y decirle Yo te amo Y te perdona Por el pecado Las cosas Que hiciste Contra mí Así es como Dios funciona Dios te da La mejilla Para que tú La voltees Y eso Quiere decir Que yo te Perdono 77 Más 77 Veces Amén En el libro De Juan Capítulo 13 Versículo 34 35 Dice Así que Ahora les doy Un nuevo Mandamiento Amense Uno al otro Tal como Yo los he Amado Ustedes deben De amarse Unos al otro El amor Que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Todos aquí Son discípulos De Cristo Porque primero Dios los amó Y luego Encontramos El verdadero Amor En quien En Cristo Jesús Eso es un Comando Y es un Cima Jesús nos Manda Amarnos Uno al otro Practicamos Esto no solo En el pensamiento Sino en la acción No solamente Decirle Yo te amo Hermano Pero hay que Tomar acción Hay que ir Más adelante Por ese hermano Hay que pelear Si el hermano No puede pelear Esas batallas Vamos a pelear Juntos las batallas Por eso que nosotros Tenemos que Estar pendientes Nuestros hermanos Esto es una Congregación Una iglesia Que no solamente Se viene a oír La palabra de Dios Y los vamos a la casa Aquí hay mucho más Todavía Tenemos que crecer Juntos Aquí no solamente El pastor crece Aquí todos crecemos En el amor de Cristo Amén La forma En que amamos A los más Es la misma forma Que Jesús Nos amó Como nos amó Jesucristo En romanos Capítulo 5 Capítulo Perdón Versículo 8 Dice pero Dios Mostró su gran amor Por nosotros A enviar A Cristo A morir Por nosotros Mientras aún Éramos Pecadores En este día Somos pecadores Nadie aquí Es perfecto Hemos cometido Errores Antes de llegar Al servicio Quien sabe Viniste Manejando loco A llegar A la iglesia Estabas tarde A lo mejor No sé Alguien te enojó O cualquier otra cosa Que te haya pasado Pero no quiere decir Exactamente Que pecastes Pero la vez Dios te ama Así como estás Dios te ama En la manera Como eres Aquí nadie Tiene que ser Religioso Tiene que ser Perfecto No Simplemente llegar Con un corazón Dispuesto a amar A Cristo Y tener la relación Que Él tiene Para ti Amén Así es Así es que Número 3 Dice Permanecer En la palabra Dígale a su vecino Permanecer En la palabra Más simple Es que Creer en Dios Creer en Dios Leer la Biblia Y tomar acción Amén Capítulo Juan Capítulo 8 Versículo 31 32 Dice Así que Jesús Dijo a los judíos Que había creído En Él Si permanecen En mi palabra Son verdaderamente Mis discípulos Y conocerán La verdad Y conocerán Que La verdad Y la verdad Los hará Que Libres Cuántos somos Libres En este día Cuántos somos Libres En este día Cuántos Sabe Que Dios Le da La libertad Amén Permanecer Significa Vivirlo Cumplir Actuar Tenemos que Actuar Con acuerdo Quiere decir Que simplemente Tú lees la Biblia Todos los días Es más que eso Todavía Nada me basta Solo por leer La Biblia Pero tomar La acción Y actuar Amén En otras palabras Cuando el estilo De vida que tenemos No es suficiente Tenemos que ser Humilde Tenemos que Seguir adelante Tenemos que Seguir adelante No porque Mi vida es vestido Aquí con unos Buenos zapatos Una camiseta Eso me quiere decir Que tengo Estilo de vida Pero si Ir a limpiar Baños Ir a que Ir a las calles Tenemos que ir Tenemos que ir Porque si Dios Dios no tenía Dios fue de ciudad Ciudad de pueblo A pueblo Él no tenía Un hotel Él no puede ir A un Hilton Él puso su cabeza Se agachó Y se durmió Donde quiera Eso es ser un Verdadero discípulo Y así es como Tenemos que ser No de estar Quejándonos Sino de estar Diendo por ir Por una alma Tenemos que pensar El corazón Como Cristo lo hizo Amén Amén Un estilo de vida También tiene que ver Mucho en el discípulo En crecimiento No solamente Vienes y aceptas A Cristo en tu corazón Pero también Hay baptizos También hay clases De guerreros santos Y también hay Que grupo de crecimiento Para que tú puedas Crecer junto Con Cristo Amén Dios quiere enseñarles Una vida Abundante Y pelear Las batallas Pero acuérdate Que la batalla De quien es De Cristo Amén Número cuatro Es dar mucho Fruto Dígale a su vecino Dar mucho Que No está hablando Un árbol de frutas Tampoco No es un árbol De frutas Es el fruto El fruto Como tú lo agarras Es peleando batallas Como tú agarras El fruto Es ir a disipular Como agarras El fruto En momentos Difíciles En dificultades El momento Cuando estás viviendo Y solamente Tienes un peso En tu cuenta Y tú dices Wow Pero al fin Del cabo La recompensa Viene Y el fruto Está por en medio De ti Porque Dios Te va a ungir Pero qué pasa Si no podemos Resistir Qué pasa Si no podemos Resistir No podemos Seguir adelante La palabra Fruto Quiere decir Lo que surge Como resultado De tu trabajo Qué es tu trabajo Disipulando Qué es tu trabajo Dándole las buenas Al vecino Dándole las buenas En tu trabajo Amén Jesús estaba diciendo Te he creado Para soportar La dureza De producir resultados Hemos sido asignados Específicamente Por Dios Para producir Frutos Que requieren Mucha Resistencia Y lucha A través De tiempos Difíciles El tipo De fruto Resistencia Es resistir No hay muchos Que podemos resistir Todo lo que Demos rápido Y fácil Qué quiere decir Eso Que queremos Las cosas Que Dios Pueda A darnos Inmediatamente No todo En la vida Va a ser A la manera Como usted Quiere Temprano Estaba hablando Con alguien Y le estaba Indicando Tu bendición Puede caer Ya Pero yo estoy Pejando por mi bendición Hace tres años Eso Eso no puede Crecer Tu crecimiento En resistencia Porque en un momento Me pongo celoso Con el hermano Porque él Agarró su bendición Antes que mí Eso no quiere Decir nada Él llegó Su bendición Primero Porque a lo mejor Dios está trabajando Con él Primero Después que yo A lo mejor Yo tengo cosas Que yo tengo Que reprender Tengo que sacar Antes que Dios Pueda comenzar Trabajar conmigo Amén Amén Así es como Funciona la Biblia Así es como Funciona Cristo Tú no le puedes Dar el orden A Dios Que es lo que Él tiene que hacer Si tú Hoy no me das Lo que tengo que hacer Dios no es un Microwave Señores Dios no es Un microwave Tú no puedes Poner un vaso De una sopa Y en dos minutos Agarrar tu bendición Tienes que esperar La unción Y la bendición Que Dios Tiene para ti Así es como Dios trabaja Tienes que esperar La bendición Y la unción Dos cosas No te preocupes Tu etapa A lo mejor Está por lo menos Doblar rodillas Y pedirle a Cristo Señor Yo estoy aquí Papá Porque yo voy a Seguir adelante Sea mi problema Sea mi problema De angustia Sea mi enfermedad Sea que no tengo Un trabajo ahorita Señor Pero yo voy a Seguir adelante A disipular Vamos a ir todos juntos Vamos a ir que Ir por más almas Amén Denle un aplauso Al Señor De resistir Refuerzo Y permanencia Resistir Es dolor Resistir Es entrenamiento Resistir Es enfoque Meditar Y seguir adelante Rapidito No tengo mucho tiempo Pero A mí me gusta Correr maratones No Hago maratones De 26 millas No lo he hecho Últimamente Pueden ver El resultado Pero De hecho La culpa La pandemia No Pero lo más Importante Es Resistir Es Entrenarse 26 millas Un loco No agarra Y se va No porque Te vas a dar En la cara Pero la resistencia Lo que hablo Es Viene con Entrenamiento Lo mismo Es lo espiritual La resistencia Se viene con dolor Se viene con Entrenamiento De Cristo Se viene con Obedencia De Cristo Si no podemos Tener eso Entonces Cómo podemos Resistir Para poder Tener un fruto La vida No es que Tú vas a agarrar El fruto El fruto Viene Al deber Como tú Haces el trabajo Para Dios Amén Número 5 Y con eso Vamos a terminar Dice Aprende De los discípulos Y haz más De discípulos Aprende Del discípulo Quien te está Disipulando Dice aquí Número 1 Quien te está Disipulando En la Biblia Segundo de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Dice A menudo Me has Escuchado Enseñar Ahora Quiero que Les digas Estas Mismas cosas A los seguidores En lo que Se puede Confiar Para que Los digan A los demás Quien está Enseñando Dice la Biblia Quien está Quien te está Enseñando Por eso En estos días Tenemos grupo De crecimiento Es muy importante Si hay un mentor En tu vida Hay un mentor Espiritual Aférrate A ese mentor Porque prácticamente No siempre Vamos a tener Las contestaciones Uno de mis Espirituales Mentores Es Pastor Robert Cuencas Hay a veces En la vida No crea Que porque Yo estoy aquí Estoy predicando No quiere decir Que yo lo sé Todo No soy un ser Humano Cometo errores Como todos Y también Necesito un guía Necesito que Alguien me enseñe Necesito ser Disipulado También Todos necesitamos Aquí un discípulo Si no podemos Hacer discípulos Como podemos Enseñar A los demás Así que Mi mentor Especialmente Cuando necesito Hablar con él Él tiene un tiempo Para mí Así que Dios Va a comenzar A darte Ese discípulo Con uno Te basta No es un poder De los doce Si no tengo doce No tengo nada No Dios dice Que él puede Confiarte con uno Y si con uno Tú eres fiel Él te puede Dar dos Tres Y cuatro Y cinco Pero solo Depende En ti Amén Dice Quien está Enseñando No podemos Decir que Estamos siendo Disipulados Si nadie Nos está Enseñando La enseñanza Hermanos Es muy importante Asistir Constantemente En tu grupo Será una práctica Más importante En sus vidas Hoy se predica Y en esta semana Se habla Se habla De que Del tema Que se está Hablando El día De hoy Es muy importante Porque así Es como nosotros Vamos a crecer Si no estamos Creciendo No estamos Haciendo Si no estamos Creciendo No estamos Haciendo Tenemos que Hacer más Amén Y ve Dice A quien Estás Enseñando Quien a ti Estás enseñando Acuérdese Que todos Somos líderes Aquí Aquí no somos Somos seguidores De Cristo Pero Dios Los da una Responsabilidad Que tenemos Que seguir Amén Dice Hay personas Que Dios Colocará En tu vida Con las que Él quiere Que comparta Se te puede Confiar En quien Te está Confiando Dios Dios Te va a Poner A alguien En el camino Que tú Puedas Confiar De esa Persona Y es Muy importante Que usted Confíe Primero En Dios Y luego La otra Persona Que lo está Disipulando Porque así Es como se Va a ver El crecimiento De Cristo Hay varios De nosotros Aquí Que somos Seguidores De una Persona Que lo está Dando Que como Mentor Espiritual Pero también Tenemos una Responsabilidad Baja De nosotros Aquellos Que necesitan Ser Disipulados Dice Tu siguiente Paso es Aceptar El llamado Vamos a Ponerlo De pies En este Momento Hermanos Y voy a Invitar Al grupo De alabanza Y es Lo que dice Aquí Es Tu siguiente Paso Es Aceptar El llamado Ser Verdaderamente Disípulos Quien Aquí Está Hecho Para El reto Quien Aquí Está Hecho Para El reto Quien Aquí Quiere Ser Disipulado No solamente Ser un Criente De cristo Pero ser Un Disipulado De cristo Si tú Viniste En este Día Hoy Y digo Señor Yo quiero Ser más Para ti Tu obra Es grande La cosecha Es abundante Pero somos Pocos Obraderos Como se dice Obreros Perdón Somos Pocos Obreros Pero a lo mejor Tú dices Sabes que Señor Yo quiero Yo quiero Tener más Responsabilidad Yo sé Que a veces En la vida No les gusta Mucha Responsabilidad Cuántos Es la verdad A mí no me gusta Mucha Responsabilidad Pero tenemos Que Hacer la Responsabilidad De cristo Porque con la Responsabilidad Los da la Madurez Con la Responsabilidad Los da la Sabiduría Con la Responsabilidad Dios puede Puede que Creer en ti En más Responsabilidad Pero si no Tenemos la Responsabilidad Y no queremos Aferrarnos En cristo Cómo podemos Salir adelante Si o no Si o no En este día Te voy a Invitar No solamente Que vengas Tenemos un grupo De nuestros Hermanos Aquí del altar Quieren Orar Contigo Y en este Momento Dios Quiere Comenzar A trabajar Contigo No solamente Porque eres Un creyente De cristo A lo mejor Dices Sabes Que Quiero Restaurar Mi vida Con dios Me ha Alejado De la Presencia De dios A lo mejor Soy un Criente Si Pero no He servido En esta Iglesia A lo mejor Serviste En otra Iglesia O viniste De otra Iglesia Alguien Te invitó Pero hoy Tú eres Un propósito Dios No cometió Un error Como lo había Dicho Temprano La decisión Tú lo hiciste Dios No te dio La decisión La decisión Tú lo hiciste Hoy Dios Quiere hacer Un propósito En tu vida Dios Quiere trabajar En tu vida Dios Quiere que seas Un discípulo Para Él Cuanto Quieren Un crecimiento En el día De hoy Cuanto Quieren Un crecimiento En el día De hoy Amén Gloria a Dios Te voy a Invitar Si eres Tú Quiero que Levantes Tu mano No te voy A envergonzar Donde estás Pero queremos Orar por ti A lo mejor Si tú estás Muy lejos Del camino De Dios Déjame decirte Que hoy Dios lo hizo Un propósito Dios quiere Restaurar Esos corazones Quiero en este momento Que si eres tú Que levantas Tu mano A lo mejor Dios dice Quiero restaurar Un matrimonio Gloria a Dios Quiero restaurar Un matrimonio A lo mejor Hay una enfermedad Que te está dejando No disipular No seguir adelante Dios va a comenzar A sanar Ese cuerpo Dios va a comenzar A sanar Ese corazón A lo mejor Dice sabes que He estado Muy muy afuera He estado Quién sabe Afuera Haciendo drogas Alcohol Lo que sea Dios no le importa Eso Lo que Dios Importa Es que te quiere Sanar En este día Dios quiere Trabajar En tu corazón Dios quiere Comenzar A alimentar Lo único Que tienes Que es tener Un corazón Dispuesto Y decirle Papá Aquí estoy Este mensaje No era para mí Es para todos Si este mensaje Para ti Levanta tu mano En este momento Si eres tú En este momento Te invito Gloria al Señor Amén Amén Gloria al Señor Quiero que pases Adelante En este momento Quiero que todas Esas personas Pasen adelante Queremos orar Queremos orarte Mira hermano Dios te bendiga Hay otra persona Aquí más Que está pasando Un enfrentamiento Muy grande Pasa adelante En este momento Queremos orar Por ti Queremos orar Por ti Gloria al Señor Gracias hermana Gloria al Señor Hay alguien más Aquí Alguien más Aquí A lo mejor Hay una necesidad Grande en tu vida A lo mejor Le estás pidiendo Al Señor Y tú dices El Señor No me ha cumplido No porque el Señor No se lo merece Sino que Dios Quiere trabajar En ti En este momento Dale esa oportunidad A Cristo Déjate llevar De la presencia Del Señor Ven adelante Hay alguien más También en este momento Si es primera vez Que estás aquí Y dice Yo quiero conocer A Dios Como mi Salvador Quiero tener Una relación Íntima con Dios A lo mejor Quiero conocer A Cristo Si estás aquí Por primera vez Simplemente Te basta Lo que es una relación De Cristo No es una religión Solo Dios Quiere trabajar En tu corazón Si eres tú Levanta tu mano Si eres tú Levanta tu mano Gloria al Señor Todos somos salvos Amén Gloria al Señor Vamos a hacer Una oración En este momento Hermano Quiero que todos Agachen su cabeza Y le vamos a pedir A Cristo No solo porque Somos creyentes Eso lo da La dicha Que es más De suficiente Pero porque Vamos a aprender A ser discípulos Para Él Para que Dios Pueda manifestar En su poder Repitan conmigo Señor Jesús Te doy gracias En esta tarde Señor Jesús Gracias Por morir En la cruz Del Calvario Hace más De dos mil años Y resucitaste El tercer día Para darme Vida eterna Para perdonarme Por mis pecados Señor Jesús En este día Te reconozco Como mi Salvador Te doy gracias Por lo que estás haciendo En mi vida En este día No solo soy Un creyente En ti Pero también Quiero Que me des Responsabilidad Para poder Entenderte Mejor Gracias Señor Por darme Paz Por darme Tu gloria Por darme Amor Por darme Gozo En este día Me voy Bendecido Y me voy De aquí Con tu gozo Gracias Por darme Tu mensaje En el nombre Poderoso Cristo Jesús Si tú lo crees Denle un fuerte Aplauso al Señor Amén El siguiente paso Es Si te quieres Bautizar O tomar Nuestras clases Discipulados De Guerreros Santos Tenemos más Tenemos más Información Afuera En el servicio Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Vamos a tener Algo afuera Un convivio Están invitados Todos Amén Vamos a tener Amén 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 Gracias.